Con 14 votos en contra y uno a favor, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró no al lugar el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y confirmó la detención provisional dictada por el juez de extradición de primera instancia. Por mayoría de votos se ha declarado no al lugar la petición que realizara la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado presentado mediante un recurso de apelación. En consecuencia de esta determinación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se ratifica lo emanado por el juez de extradición de primera instancia, quien dictó la medida de la detención preventiva contra el exmandatario Hernández Alvarado. El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, confirmó que Hernández Alvarado fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. El abogado Germán Licona criticó a la justicia hondureña por no haber investigado debidamente Hernández, quien alcanzó la presidencia en 2014 y luego salió a reelecto cuatro años después. Ese es el problema cuando se le ponen límites a la institucionalidad, cuando se copta al Estado de Derecho, cuando no se permite una independencia clara y segura para que se puedan identificar todos aquellos flagelos y atacarlos con el imperio de la ley. La audiencia de evacuación de medios de prueba se mantiene para el 16 de marzo, donde se conocerá si se concede o no una extradición. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.